Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La marca porcícola Granjero Feliz de Guanajuato se convirtió en la primera empresa de cárnicos porcinos local en exportar a Canadá. Cifras de la Mexican Pork confirmaron que la industrializadora ya tiene presencia en 7 países. El IUSTA publicó su proyección del comercio internacional de carne de cerdo para 2022 con una perspectiva negativa, derivada de una caída en la demanda de China, esto gracias a la recuperación de su porcicultura. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que de enero a mayo México anotó un superávit en la balanza comercial agroalimentaria por más de 5 mil millones de dólares. Respecto a la balanza comercial general, México es deficitario en algo cercano a los 9 mil millones de dólares. Tyson Foods informó que como parte de su objetivo neta cero, alcanzar cero emisiones de gases efecto invernadero hacia 2050, en 2021 comenzó a evaluar un nuevo sistema de gestión de datos ambientales para contar con cifras precisas sobre estas emisiones. De acuerdo con estimaciones de la FAO y la OCDE, para el año 2031, el consumo de cárnicos en el mundo aumentará 15%. Este escenario sería propiciado por el crecimiento poblacional, temas ambientales y religiosos. El cerdo será la segunda carne más consumida. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.